Muy buenas gente, soy su amigo Viri y estamos en otro episodio más de Genshin Kingpack y el día de hoy vamos a tirar al banner de Yelan 100 tiros, 16 mil protogemas se van a la mierda tiene que salir porque tiene que salir y si no, mandamos en este video por favor escriban hashtag, la culpa es de Cristóbal si no, sale Yelan vale, vamos vale, vamos a empezar por aquí vamos a empezar por aquí vale, nada, fuera oh, una espada del no me sirve para nada, pero bueno venga venga 100 tiradas a Yelan 100 tiradas a Yelan, vamos a ver que sale vale, una Bárbara bueno, ya, ya tengo Bárbara Bárbara Bárbara, amor la única vez que tienes que salir no vuelvas a salir ok, no vuelvas a salir ya era la única que necesitaba de ti me cago en tus muertos Bárbara me cago en tus muertos Bárbara no, pero bueno, podemos asegurarla podemos asegurarla 30 tiros 30 tiros, ¿no? a los 30 tiros mona C3 a los 30 tiros no fue Kiki no fue Kiki safe ahora falta que no se dé cuenta que se le cayó Lancelotrion bajo Ogo dice y tire Lancelotrion bajo Ogo dice XD no, no se me cayó el streaming L101 Uguu dice posible Kiki no, no se me ha caído dice barbaridad sacará a Bárbara Lancelotrion bajo Ogo no, no se me ha caído no se ha caído dice por Whatsapp X guión bajo lumine guión bajo vale dice XD salió los 30 tiros ¿verdad? dice ya viene entonces X guión bajo bueno una no oye, dame Janfei quiero Janfei no seas peluda L101 Uguu dice no XD oye, dame la Janfei cabrón dice una mona puta no, puede ser que me den pura basura o yo no me enojo yo no me enojo yo no me enojo yo no me enojo Norman Cannon dice a mi me sirven esas nobles L101 Uguu dice Ojo doble Bárbara oye, estoy se quería venir a casa esta güerita conmigo dice pura noele lancelotio yo no me enojo yo no me enojo jajajaja y me quedaron protos para tirar para para como se llama para pura bárbara me dieron ¿no? seguir al pájaro apoya al canal y al creador de contenido ¿pura bárbara tú? ¿suscribirse al canal apoya monetariamente si vale mi trabajo apoyame con uno de los dos muchas gracias conmigo son los de pura agua guión bajoo ojo ¿sabes? y ojo ¿sabes? ¿sabes? y ojo 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 Gracias por ver el video.